La ingratitud es tal vez una de las actitudes que más nos desagrada cuando la vemos reflejada en alguna persona. Ella hace que muchas veces nosotros tomemos distancia de estas personas y es por eso que una persona que tiene un corazón ingrato es una persona que prácticamente termina viviendo una vida solitaria, que vive dentro de un mar de insatisfacción y dentro de un mar de depresión que inunda prácticamente toda su alma. Realmente es una vida muy triste. La ingratitud es una terrible enfermedad que tiene unas consecuencias altísimas sobre nuestra propia alma, sobre nuestro propio corazón. Ahora, el problema es que esta es una enfermedad con la que tristemente luchamos todos los seres humanos y que necesitamos diligentemente acabar con ella. Bueno, te doy la bienvenida a este mensaje que he titulado ¿Cómo destruir la ingratitud? Hay un salmo que prácticamente lo podemos llamar el salmo de la gratitud y es el salmo capítulo 103. Hoy vamos a estudiar los dos primeros versículos de este salmo buscando precisamente encontrar una cura para este mal de la ingratitud. Leamos entonces lo que dice el texto. El versículo 1 dice Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Versículo 2 Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo creo que este texto, este salmo, nos introduce profundamente en primer lugar a la necesidad y al propósito de poder vivir una vida llena de gratitud. Pero también nos refleja, estos primeros versículos nos muestra la raíz de la ingratitud. Es por eso que he dividido prácticamente este mensaje en dos secciones. Hoy vamos a enfocarnos en el aspecto negativo, en el por qué los seres humanos somos tan desagradecidos. Ya que es importante primero encontrar la raíz de la enfermedad y trabajar profundamente en ella para luego pasar a definir cuál es el medicamento correcto que necesitamos para combatir la enfermedad. Así que hoy nos centraremos en comprender la enfermedad. Este texto definitivamente nos revela de manera implícita la razón principal por la que los seres humanos somos desagradecidos. Y miren, el problema, el problema, la Biblia muestra que está en nuestra naturaleza caída. Observemos cómo el salmista está dando prácticamente una orden a su alma para que sea agradecida. Es decir, esto no es algo que funcione de manera natural. La gratitud no funciona de manera natural en nosotros, los seres humanos, a causa de nuestro pecado. Somos ingratos, por eso el salmista le está dando una orden, bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. El salmista es interesante que tiene una conversación interna con su propia alma sobre el tema, verdad, que está en su corazón y Él la motiva. Bueno, o más que motivarla, le está dando una orden, la está exhortando a que sea agradecida con Dios. Miren, todos los seres humanos mantenemos una conversación constante e intensa con nosotros mismos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos. Podríamos decir que la persona con la que tú más hablas es contigo mismo. La persona con la que más conversas todo el día. Y en esa conversación interna es muy importante porque allí es donde definimos muchas cosas en nuestra vida. Y una de ellas, bien importante, es el estado emocional que nos va a gobernar. Es decir, que en medio de este monólogo interno que todos los días vivimos, es donde llevamos a cabo nuestras decisiones y donde nos animamos o nos desmotivamos a nosotros mismos. Miren, no son en última instancia las circunstancias las que definen nuestro estado emocional, cómo nos sentimos, sino esa conversación interna, el cómo nosotros reaccionamos y cómo percibimos y cómo concluimos acerca de los hechos que estamos viviendo, es lo que nos lleva realmente a definir nuestro estado emocional, nuestras actitudes y las acciones que tomamos con respecto a lo que estamos viviendo. Miren, yo he podido ver esto en mi propia vida, yo he podido ser consciente, y te invito a que lo seas, cuando me deprimo y me desanimo, por ejemplo, frente a las cosas difíciles que muchas veces me suceden. Esto realmente es debido a las cosas o a las conclusiones a las que llego en esa conversación interna que yo tengo conmigo mismo. Es allí donde se desata ese caudal de fe o ese torrente de desánimo. Y muchas veces, tristemente, yo, yo, he llegado a conclusiones internas que están llenas de incredulidad y he sido testigo como mi alma es invadida por el temor, por la incertidumbre, por la aflicción, como me desmotivo y en lugar de tener fe frente a las circunstancias, termino realmente pasando algunas cosas en medio de alguna incredulidad y eso trae tristeza a mi vida y a mi corazón. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Como ese monólogo interno define muchas cosas en nosotros. Es por eso que es de vital importancia que sepamos controlar esa conversación interna que todos tenemos diariamente. Creo que de esto también es lo que nos habla la palabra de Dios cuando nos dice sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo monitorear nuestro corazón? ¿Cómo tenerlo guardado? ¿Cómo tener control sobre las cosas que suceden dentro de nosotros? Sobre esa conversación que mantenemos constantemente con nosotros mismos. Mira, tú no puedes dejar que tu alma hable lo que, perdóname la expresión, lo que se le dé la gana. Ahora, tú preguntarás, pero ¿y por qué, pastor? ¿No somos libres de pensar lo que nosotros querramos? ¿Acaso eso no es un derecho constitucional? El derecho de la libre expresión, ¿verdad? Bueno, yo te podría decir, sí, pero no. Es decir, estás en libertad de pensar lo que quieras, pero recuerda que lo que pienses definirá cómo te sientes y cómo vas a reaccionar frente a las circunstancias que estás viviendo. En pocas palabras, ellas determinarán las actitudes y el camino que vas a elegir. Y déjame decirte que en la mayoría de los casos, si te dejas guiar solo por esa voz interna, esa conversación contigo mismo que tienes, vas a terminar tomando el camino equivocado. ¿Y por qué? Precisamente por lo que estamos hablando en esta primera parte del mensaje y es por la tendencia a hacer lo malo, por esa naturaleza caída que todos llevamos por dentro. Es por esa naturaleza caída que la mayoría de las conversaciones internas, si no están controladas por Dios, nos van a terminar llevando a la ingratitud, a la falta de fe y al pecado. Porque definitivamente la ingratitud es el abono para una vida inundada de pecados. Es el abono para muchos pecados en nuestro corazón. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que lo ha hablado mucho durante este tiempo, donde dice que los hombres no quieren ser agradecidos con Dios y Dios en su ira los ha entregado a sus propias pasiones y sus vidas, dice Pablo, se han atestado de pecado. La ingratitud produce mucho pecado en nosotros. Produce una vida revelada contra Dios. Una vida ingrata es una vida vacía, es una vida desordenada y es una cuna de pecado y de rebelión enorme. Así que es un terrible problema para nuestro corazón. Hermanos, los cristianos ya no somos libres de pensar lo que queramos. Por favor, entiende eso. Nuestros pensamientos deben estar alineados con la palabra de Dios. Romanos 12.2 nos exhorta a que pensemos de acuerdo a la palabra, que nuestra mente sea renovada, nuestro entendimiento sea renovado por el poder de la palabra de Dios. Es decir, que pensemos la vida de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Nuestro corazón definitivamente podemos entender que ha sido profundamente afectado por el pecado y que no podemos confiar en él. La misma palabra de Dios dice en Jeremías 17.9 Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá, verdad? Hablando de ese engaño de nuestro corazón, de esa perversión que habita dentro de una vida que ha sido afectada por el pecado. Hermano, nuestro corazón no es la fuente más confiable para hacerle caso, para sostener una conversación interna con él y creerle todo lo que nos dice. Por eso es que me preocupa profundamente ese pensamiento moderno dentro de la iglesia que da tanto peso a lo que sentimos, ¿verdad? Podemos ver que la iglesia está rodeada de frases, la iglesia del Señor de frases como, ¿y qué sientes? Cuando uno tiene una inquietud respecto a algo, nos dicen, ¿y qué sientes respecto a eso? ¿Te da paz lo que estás viviendo? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? Déjate llevar por lo que sientes porque allí el Señor te va a dirigir. Yo creo que no es sensato, yo creo que eso no es prudente y yo creo que eso no es bíblico. Por lo que acabo de decir, engañoso es el corazón. No podemos poner nuestra confianza en esa voz interna muchas veces que nos conduce al pecado. No estoy con esto negando que el Espíritu de Dios no nos dirija. No estoy diciendo que no sea consciente que el Señor muchas veces graba profundas convicciones dentro de nuestro corazón, dentro de ese corazón renovado y transformado para guiarnos. Pero escucha, estas intenciones del Espíritu, estas convicciones están profundamente guiadas por la palabra de Dios, no por nuestros sentimientos. El Espíritu usa la palabra que hay morando en nuestro corazón para guiarnos. Así que es muy importante poder tener la madurez para discernir lo que realmente Dios está hablando dentro de nuestra vida, que está totalmente alineado con la palabra de Dios. Pero colocar nuestra vida a depender de lo que sentimos es una fuente demasiado inestable, y se lo digo por experiencia propia. Es una fuente peligrosa porque es totalmente subjetiva, sin un piso firme para cimentar las decisiones de la vida que terminan siendo muy delicadas muchas veces. Voy a colocar solo algunos pequeños ejemplos. Mire, muchas veces no sentimos perdonar, ¿verdad? No sentimos perdonar, es decir, no nos da paz hacerlo, simplemente ¿por qué? Porque estamos heridos, ¿verdad? Y si dialogamos con nuestra alma sobre esto, no vamos a encontrar paz, vamos a encontrar rabia y rencor. Pero sabemos como cristianos que a pesar de esos sentimientos estamos obligados moralmente a perdonar, ¿por qué? Por los sentimientos no, por la convicción de la palabra de Dios que hay dentro de nuestro corazón, donde el Señor nos dice que tenemos que amar inclusive a nuestros enemigos. ¿Ven ustedes? Otro ejemplo muy común que vemos en medio de los jóvenes de nuestra iglesia y que inclusive a mí me llevó a pasar. Muchos chicos se enamoran y llegan a la conclusión si ese enamoramiento es o si esa persona es o no la voluntad de Dios para su vida. No porque hayan hecho un análisis objetivo de la relación o por las apreciaciones que otras personas les dan de manera más objetiva como sus padres, como los pastores o como los amigos cercanos. No, no ponen su piso en esto, sino por la paz que ellos sienten en su corazón por la relación. Ahora, dicen que entonces como tienen paz eso es de Dios pero ¿quién no siente paz cuando tiene un mar de emociones fascinantes que se están levantando dentro de su propia alma? Eso le genera paz a cualquiera. Así que esto no es un piso firme para colocar decisiones tan importantes de nuestra vida. Y es aquí donde quiero llegar a exponer que todas nuestras conversaciones internas deben estar controladas, deben estar limitadas y deben estar evaluadas a la luz de la palabra de Dios. Tienen que ser monitoreadas por la palabra de Dios. Proverbios 3 del 5 al 8 dice Fíate de Jehová No hay piso más firme y sólido donde poner nuestra vida que la palabra de Dios que nos dirige en todas las cosas de la vida. Hermano, necesitamos definitivamente desarrollar una profunda cosmovisión bíblica de la vida, aún de las cosas prácticas de la vida para que todas esas conversaciones internas estén saturadas de la palabra de Dios y no de nuestra naturaleza caída, no de lo que nos gusta a nosotros, sino de lo que Dios dice en su palabra. Esto te va a garantizar tener un diálogo personal interno lleno de fe, unas actitudes debido a esto que honren a Dios y eso va a desencadenar en una vida que camina la voluntad del Señor y que cumpla el propósito de Dios. ¿Ven ustedes lo importante de que la palabra de Dios controle esas conversaciones internas que tenemos con nosotros mismos? Recuerda que el campo de batalla más agresivo de un cristiano es su mente, es allí donde se desarrolla ese diálogo, ese monólogo interno donde se pierden o donde se ganan las batallas. En pocas palabras, es ese diálogo interno lo que define el rumbo y el propósito que va a tomar tu vida. La pregunta que nos surge es, ya sabiendo esto, ¿Cómo podemos desarrollar una cosmovisión y un pensamiento bíblico? Y la respuesta es muy fácil, es simple, estudiando la palabra de Dios con disciplina, con determinación, disipulándome, ¿verdad? Comprometiéndome con aprender lo que Dios dice más que cualquier otra cosa, es haciendo de la Biblia mi mayor tesoro, mi máxima fuente de fe, es mi norma de normas, es lo que debe conducir la vida de cada creyente, es la verdad de Dios revelada en medio de su palabra. Así entonces nuestra alma tendrá un gran control por el Espíritu Santo. Cuando nuestra alma entonces decida hacer algo que es incorrecto o guiarnos a algo que es ingrato, la palabra de Dios le gritará con el poder del Espíritu Santo y le exhortará nuestra alma de tal manera que ella tendrá que doblegarse delante de esa palabra de Dios que está almacenada en nuestro corazón. Eso es precisamente lo que el salmista está haciendo aquí, eso es lo que el salmista está haciendo en esta oportunidad, está diciéndole a su alma, está obligando a su propio corazón a adorar a Dios, a ser agradecido con Dios porque su corazón tiene un conocimiento correcto de la naturaleza bondadosa, de la naturaleza soberana de Dios que está revelada en las Escrituras. Nosotros no sabemos por qué situación está pasando David el salmista que lo lleva precisamente a tal vez esa lucha en su corazón de querer ser ingrato y a esa falta de fe, pero él cuando siente eso entonces controla esa conversación interna contrarrestándolo con las convicciones que él tiene de parte del Señor, bendice alma mía al Señor, reconoce su grandeza, no olvide ninguno de sus beneficios. Él cuando su alma quiere desviarse, cuando esa conversación interna quiere ir donde no debe de ir, él sabe que lo conducirá a un mal camino, a un mal terreno, él entonces le obliga a su alma que recuerde la grandeza, el poder de Dios para que nunca deje de ser agradecida y nunca deje de adorar y de alabar al Señor. Pero en este texto el salmista también plantea otro problema que es resultado precisamente de lo que venimos hablando. En el versículo 2 él dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Note usted el texto, los seres humanos somos desagradecidos porque tendemos a olvidar fácilmente los favores que hemos recibido. Él dice no olvides ninguno de sus beneficios. Yo no sé si te ha pasado alguna vez a ti, a mí me ha pasado que has ayudado en repetidas veces, en repetidas ocasiones a alguna persona y de pronto en algún momento de esos de la vida por alguna razón tú no pudiste brindarle la ayuda que esa persona necesitaba, ¿verdad? Y de pronto ¡boom! las cosas cambiaron, ¿verdad? Ya la persona no te saluda, ya se siente ofendida contigo y hasta habla mal con otras personas de ti diciéndoles que a ti te falta un espíritu de servicio, que eres definitivamente una persona muy insensible. ¿Te ha pasado alguna vez? Eso muestra lo desagradecido que somos los seres humanos, ¿verdad? Por naturaleza lo somos, parece que olvidamos fácilmente el esfuerzo y la dedicación y todos los favores que nos hacen las personas y aún nuestro Dios. A nosotros creo que nos desagrada mucho ver cuando alguien tiene esta actitud de desagradecimiento. Ah, pero somos tan flexibles con nosotros mismos cuando nosotros somos los que nos comportamos de esta manera muchas veces, ¿sí o no? Ahora, lo bueno, lo bueno, lo bueno de todo esto es que Dios es consciente, Dios es consciente de cómo el pecado nos ha afectado y Dios toma medidas para ayudarnos con esta terrible actitud y con este terrible olvido con el que convivimos los seres humanos, ¿verdad? Por esas fallas de nuestra memoria, es que Dios ha diseñado algo que vemos en la Biblia, ¿verdad? Que lo vamos a llamar en esta predicación los hitos divinos, ¿verdad? Esas señales puestas en el camino para recordarnos la grandeza y la bondad de nuestro Dios. Pero déjeme definirle lo que es la palabra hito ¿Qué es un hito? Según el diccionario, bueno, hay dos definiciones que quisiera leerles. La primera de ellas es que un hito es un poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio o de una propiedad, ¿verdad? O para indicar las distancias o la dirección de un camino. Eso es un hito, es algo que está allí para recordarnos algo, ¿verdad? Pero también un hito, de acuerdo a esto también es un acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo en el proceso de la vida de una persona. Y déjeme decirle que Dios es especialista en colocar hitos, momentos o señales en nuestro camino que nos permiten recordar las cosas que Él ha hecho. Eso es un hito divino. Es precisamente una señal que permanece con el tiempo que tiene como fin recordarle a nuestra débil memoria las hazañas del poder divino. Hazañas que nosotros realmente nunca deberíamos olvidar que por el contrario deberíamos compartirlas como un testimonio y que deberían conservarse muchas veces de generación en generación. Dios es un Dios especialista en hitos. Miremos algunos hitos importantes que encontramos en la palabra de Dios aunque bueno, está llena de hitos pero quisiera mostrar solamente dos, ¿verdad? Para ayudar, en los que Dios ha puesto para ayudar a esa memoria de su pueblo. No sé si ustedes recuerdan el pasaje cuando Dios usó a Josué para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Recuerdan cuando Israel cruza el Jordán en seco que el mar se abre por el poder de Dios que estaban allí bajo ese liderazgo de Josué? Eso está en Josué capítulo 4 versículo del 5 al 7. Vamos a ver cómo el Señor les dice que construyan un altar que ese es un hito, un altar de piedras para recordar ese suceso. Les leo. Y les dijo Josué pasen ahora delante del arca del Señor nuestro Dios hasta la mitad del Jordán y tome cada uno de ustedes una piedra y échensela sobre el hombro una por cada tribu de los hijos de Israel cada una de estas piedras será una señal y el día de mañana cuando vuestros hijos pregunten a sus padres ¿qué significan estas piedras? Ellos le responderán cuando el pueblo cruzó el Jordán las aguas del río se partieron en dos delante del arca del pacto del Señor así que estas piedras son para recordar para que los hijos de Israel recuerden siempre lo que pasó en ese lugar un hito Dios les dijo saquen piedras del río y construyan un altar y cuando les pregunten a sus hijos ¿qué significan esas piedras? díganle que esto es para recordar las maravillas de Dios estas piedras son una señal un hito para que ustedes recuerden lo que pasó aquí como el poder de Dios les liberó como el poder de Dios les rescató les abrió el mar y les dio una tierra que nunca nunca se les olvide que fue el poder de Dios no fue su estrategia no fue su fuerza no fue su brazo fue Dios quien actuó a favor de ustedes ahora uno pensaría pero es que es imposible olvidar un milagro como esos que el mar se parta en dos que se abra en dos para que el pueblo pueda pasar en seco pero Dios sabe Dios sabe que nosotros llegamos a olvidar inclusive los momentos donde Dios desplegó todo su poder a nuestro favor yo no sé si se acuerda de Dory la película animada ese pececito yo creo que los seres humanos somos como Dory tenemos un terrible problema con nuestra memoria a corto plazo para recordar los hechos potentosos de nuestro Dios y aunque toda la Biblia toda la Biblia está realmente llena de hitos es importante recordar por lo menos hay para mí un hito en la escritura otro hito que es tal vez el más maravilloso de todos este hito es el de la cena del Señor uno podría preguntarse pero como podríamos los cristianos olvidar ese gran sacrificio de la cruz el amor de Dios derramado que clavó a su Hijo en una cruz por nuestros pecados eso es imposible olvidarlo más sin embargo la cena fue establecida por Dios y Jesús dijo que cada vez que la comamos que comamos de ese pan y que bebamos de esa copa lo hagamos en memoria de Él una vez más Dios nos deja este gran una vez más Dios nos deja este gran suceso a la merced de nuestra débil memoria saben la iglesia toma la cena del Señor como un hito un hito para recordar ese momento maravilloso que hizo posible nuestra liberación del pecado y nuestra salvación la muerte de nuestro Señor Jesucristo su sangre vertida en la cruz del Calvario por nosotros ahora Dios también permite hitos en nuestra vida Dios permite que nuestra vida tenga marcas marcas para que recordemos su poder su bondad y muchas veces también para que recordemos el poder destructivo del pecado es por eso que Dios permite muchas veces que vivamos consecuencias por el pecado que se vuelven como hitos en nuestra vida para recordar que sus caminos no deben ser transitados creo que hay también otro ejemplo claro en las escrituras de que Dios quiere que nosotros recordemos y es cuando el ángel de Jehová pelea con Jacob y no sé si ustedes recuerdan que le disloca un muslo de su cadera y Jacob no puede volver a caminar de manera normal esto fue un hito divino que le recordará siempre a Jacob el día que tuvo su encuentro con Dios el día que peleó cara a cara con el ángel de Jehová así que yo me pregunto y te quiero preguntar hay en tu vida marcas que son como un hito divino que están allí que Dios permitió que estén allí para recordarte el poder y la bondad de Dios sobre tu vida para recordarte cuánto necesitas de él o tal vez para recordarte que hay caminos que no debes tan ansitar Dios definitivamente sabe nuestra tendencia a ser desagradecidos y a olvidar todas sus bondades verdad la tendencia a permitir que un momento difícil que Dios ha permitido para que seamos tratados por el dolor muchas veces opaque toda una vida llena de bondades y de misericordia del Señor y que nos enojamos y nos resentimos por ese momento es por eso que el salmista obliga a su alma a no olvidar nunca las bondades del Señor a recordarla si es posible una por una versículo 2 nos dice bendice alma mía al Señor le dice el salmista a su alma y no olvides ninguno de sus beneficios no olvides ninguno de sus beneficios como podemos hacer para que nuestra alma no olvide ninguno de sus beneficios lo digo porque muchas veces muchas veces ni siquiera somos conscientes de toda la bondad que Dios despliega a nuestro favor tantas cosas que Dios hace en nuestra vida que muchas veces pasan desapercibidas nuestros ojos yo me pregunto cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte y ni cuenta nos hemos dado cuántas veces Dios nos ha provisto algo de manera milagrosa y esto inclusive ha llegado a pasar desapercibido delante de nuestros ojos hermanos somos tan pequeños somos tan limitados por nuestra condición humana que definitivamente necesitamos aprender a ver a Dios obrando en los detalles más pequeños de la vida y a vivir eternamente agradecidos con Dios por ello de esta manera es que nosotros podemos construir una vida llena de gratitud una vida que agradezca por los pequeños detalles que Dios hace a nuestro favor la ingratitud hermanos es pues un problema que termina estando ligado a nuestra falta de memoria y yo vuelvo y hago la pregunta cómo podemos hacer qué podemos hacer de manera práctica para no olvidar ninguno de los beneficios de Dios esos hechos poderosos que Dios ha hecho a nuestro favor o por lo menos aquellos que han sido significativos que no debemos olvidar nunca nuestra vida yo creo que es un desafío recordarlos constantemente y cómo lo podemos compartir con nuestros hijos y aún con nuestras futuras generaciones deberíamos crearnos algo miren yo he pensado yo creo yo creo que cada uno de nosotros debería tener un cuadro en su casa que se llame los hitos de Dios es decir un cuadro que nos recuerde la bondad de Dios en nuestra vida y en nuestra familia un cuadro donde estén registrados esos momentos bueno ya sea con dibujos ya sea con fotos o simplemente donde esté escrito esos momentos poderosos donde hemos visto la mano y el poder de Dios actuar a nuestro favor ahora yo creo que ese cuadro ese cuadro debería empezar con una cruz y una tumba vacía que nos recuerden el mayor acto de bondad que Dios ha tenido con nosotros el poder de Dios derramado por nosotros en la cruz del Calvario su perdón su gracia su misericordia ese es el acto más grande de bondad de esta manera ser como el salmista que inicia su lista de gratitud eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje que vamos a tener en el versículo 13 el salmista inicia su lista de gratitud diciendo Él es quien perdona todas tus iniquidades no olvide ninguno de sus beneficios alma mía recuerda que Él Él es el que perdona todas tus iniquidades esto es algo que nunca deberíamos olvidar es la razón por la que no importa lo que pase en nuestra vida siempre tenemos que vivir agradecidos es su perdón es su misericordia es el precioso sacrificio de la cruz el acto más grande de bondad de amor de misericordia de cuidado y de poder divino derramado por nosotros a nuestro favor eso es impresionante nunca debemos olvidarlo por eso la cena nos invita a esto es un mito que nos invita a recordarlo constantemente como iglesia permítame concluir mi mensaje con lo siguiente yo creo que hoy hemos aprendido lo importante y lo trascendental que resultan esas conversaciones constantes e intensas que nosotros sostenemos internamente con nosotros mismos esos monólogos con los que diariamente estamos llevando a cabo en lo más profundo de nuestro corazón ahora son muchas las voces que luchan por guiar esa conversación porque no solamente es la voz interna de nuestra naturaleza caída que quiere gobernar la conversación sino que también es la voz del mundo lo que el mundo dice que quiere hablarte y aún muchas veces la voz de Satanás quien aprovecha la tentación o la depresión para susurrar a tu oído palabras de ingratitud o palabras de rebelión hay muchas voces luchando por ganar el control de esa voz interna la pregunta es quien está guiando esas conversaciones que tú tienes en lo más profundo de ti de tu corazón contigo mismo quien la está guiando porque porque de la respuesta a esta pregunta que te acabo de hacer podríamos deducir si somos personas agradecidas que honran a Dios con sus vidas o definitivamente somos personas desagradecidas llenas de emociones frustrantes de depresión y aún inundadas de pecado que es a lo que conduce la ingratitud hermanos debemos desarrollar conversaciones internas que nos lleven a la gratitud y esto solo lo podemos lograr cuando la palabra de Dios empieza a tomar el control de nuestros pensamientos de nuestras emociones y a gobernar ese ser interno esas conversaciones internas que estamos llevando con nosotros mismos amada familia si queremos vivir una vida agradecida con Dios una vida que desborde en agradecimiento a Dios aprendamos a hablar constantemente a nuestro corazón lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del calvario eso nos tiene que llenar de gozo de regocijo y de gratitud debemos practicar el predicarnos el evangelio a nosotros mismos el predicar el evangelio a nuestro corazón todos los días de nuestra vida nunca dejemos de predicarnos la palabra de Dios a nosotros mismos pues nuestra alma es una gran necesitada de escuchar el consejo de Dios recordar lo que pasó en la cruz del calvario es razón suficiente y poderosa para hacernos estallar de gozo y de gratitud que Dios nos dé la gracia para destruir la ingratitud y para poder vivir vidas llenas de gratitud de gozo y de regocijo vidas llenas de adoración que exalten y glorifiquen a nuestro buen Dios que nos ha salvado y que nos ha rescatado bueno bueno quiero agradecer a las personas que escucharon este mensaje y que espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y si ha sido así yo te quiero invitar a que te suscribas al canal a que actives las notificaciones pero también te quiero invitar a que hagas algo muy importante para nosotros a que por favor le des me gusta al video y que dejes un comentario de cómo te habló Dios qué te dijo Dios o cómo te pareció el video ahí en la cajita de comentarios eso nos va a ayudar muchísimo créanme a que estos videos puedan llegar a muchas más personas muchas gracias por escucharnos por permitirnos entrar a su corazón con estos mensajes que esperamos sean de mucha bendición para sus vidas un abrazo que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao chau chau Gracias por ver el video.